¡Ohe! ¡PADGARAS! Vale, estamos yendo de camino a Barcelona Así es Y hoy es un día muy especial porque Después de dos años, ¿no? Si, si Así conocí yo a Rubiu Así nos conocimos Cheto y yo ¡Tarán! ¡Actores! ¡Actores! ¡Echadoras! ¡Echadoras! ¡PADGARAS! Vamos a volver a verle tío Y estoy más nervioso ¿Cómo le podemos ver y tocar y oler? Esperamos que sí Porque la otra vez no podemos Vamos a ver, esperamos hacerlo aquí Si tuvieras que besarle un lado de la cara ¿Cuál sería el rapado? La frente, yo le pensaría la frente Llevo la misma camiseta que llevaba El concierto a la que me regaló Willyrex ese día ¡No, yo! ¡Ahora! ¡No! ¡Actores! ¡Consejadoras! ¡Tres o cuatro empacadoras! ¡Estamos de aquí! ¡Que no lo han atorado! ¡Que no lo han atorado! ¡Y no lo han atorado! ¡Y no lo han atorado! ¡Y no lo han atorado! ¡Tracores! ¡Consejadoras! ¡Tres o cuatro! ¡Tres o cuatro! ¡No! ¡Dios mío! ¡Estamos atorados! Joder, macho What the fuck Escóndete, escóndete La gente se nos ha puesto a mirar ¡Pagranas! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí mirando el sol? El ocaso, mirando el ocaso Estoy triste ¿Por qué? No sé, falta algo en mi vida, pero no sé el qué ¿Música? No, música ya tengo ¿Comida? Es conocer a alguna persona especial o algo ¿A mí? Estoy cansado de ti ya No te lo voy a decir, pero sé que tengo algo para ti preparado para hoy Eso es mentira, eso te lo has inventado 6 millones de suscriptores 6 millones de besos me van a dar luego ¿6 millones? Sí ¿Has hecho algo por mí especial de 6 millones? Ah, sí, sí Solo te digo una cosa Este movimiento lo vamos a repetir mucho Vale, ¿por qué? Porque sí ¿Por esta noche qué pasa? Pues quizás pase esto Pues eso, que estamos yendo a esquíles Hay mucha gente, estamos aquí ¿Cómo se llama esto? ¿Las Ramblas? Las Ramblas Las Ramblas Les Ramblas Solo escucho a gente hablar catalán Y gente mirándome Llámalo, que está allí Escriles Escriles, ven aquí Ven aquí ¿Qué tal? Hostia No, 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 no Ahora no, tío Ahora no Espérate Me encantan las pollas Ya lo sé Quiero, no quiero Nos están ofreciendo droga por todas partes Nos están ofreciendo droga, tengo miedo Ahora vendrá otro, otro 12 12, 12 drogas Están por todas partes No, no No, thanks Vámonos ya, vámonos Tengo miedo Más tarde Estoy hipeado, tío ¿Dónde lo pone? Ah, Skilex Ahí lo pone, ahí lo pone ¿Dónde lo pone? Ahí, Skrotox Skilex Tengo más hipe que mis tetas ahora mismo Tenemos que entrar, tenemos que entrar Vale, está la furgoneta Skilex ahí Estoy en los nervios Está ahí atrás, detrás de ese coche Necesito verlo, necesito tocarle el pecho Dios tío, está ahí, está ahí Dios mío Ahí está ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!